Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. Oigan, estoy haciendo este mensaje, perdónenme mis pelos porque acabo de regresar al gimnasio, porque veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron por usar un traje, que no es un traje de charro. Quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características y obviamente lo único que estoy haciendo en este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, no es un traje de charro, yo no soy charro, simplemente es una interpretación de la mexicanidad como el Corro Rosa mexicano, como algunas partes de México. Pero es un show, yo no soy charro, no estoy en una competencia de charro y obviamente respeto muchísimo a esa comunidad y se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así. Saludos.